Raquel, ¿cómo han vivido esta instancia de la Liga? Con muchísima emoción, la verdad que no debemos, no tenemos palabra para alabar la actuación del fiscal. Lo que pidió el fiscal llena las expectativas de los familiares, de nuestra asociación como organismo de derechos humanos. Creo que es lo que estuvimos pidiendo durante tantísimos años y además es la recuperación de la dignidad de nuestros desaparecidos. Mancillada por la acción criminal de los genocidas y por la inacción del Poder Judicial durante tantos años. Creo que este es un momento histórico que va a quedar muy grabado en el pueblo de Tucumán, después de todo lo que nos ha tocado sufrir, después de habernos negado nuestros derechos como familiares, después de saber la suerte de nuestros desaparecidos y este es el momento que el Poder Judicial debe recuperar la credibilidad y confianza de la sociedad tucumana. Y que la sociedad tucumana debe hacerse una enorme autocrítica al haber elevado como líder a este personaje teñido de sangre. El próximo jueves, se vigilia mediante, van a estar presentes, ¿no? Vamos a estar todos acá, esperando que el juzgado emita la sentencia que nosotros estamos pidiendo desde hace tantos años.